Ya tenemos el número de teléfono de la corporación de Roblox, ahora vamos a llamar. ¿De verdad esperas que esto funcione? ¿Qué más sugieres? Démonos prisa, déjame ver si podemos contactarnos. Eh, eh, oye, ¿este tipo habla inglés? No entiendo ni jota de lo que dice. Ven, dame el teléfono, yo voy a hablar con él. ¿O grandioso? ¿Sabes inglés? Toma. Hello people, yo querer money porque Roblox robar mi money, please. Sorry, but I don't speak Spanish. If you wish, to better assist you, I can transfer you to the Spanish line. Yes, Spanish, please. ¿Qué está diciendo? Dice que todo está complicado pero nos va a ayudar en nuestro caso, o al menos eso creo. Muchísimas gracias por contactarse con la corporación de Roblox, mi nombre es Moisés, ¿en qué les ayudo? Saludos buenas, estoy llamando porque mi amiga y yo estamos pasando por un problemita y necesitamos de su ayuda, por favor. Entiendo sus inconvenientes, lo siento mucho, con gusto le estaré asistiendo, por favor deme su nombre de usuario, número de teléfono y país donde reside actualmente. Espere por favor, déjeme preguntar. Tómese su tiempo. Dame tu nombre de usuario y número de teléfono. Mi nombre de usuario es Chapulina28 y el teléfono es 809-665-3340. Ahora que lo pienso, tienes un estúpido nombre de usuario. Dale la información, apúrate. Lo siento mucho por la tardanza, aquí tengo la información. El nombre de usuario es Chapulina28, el teléfono es 809-665-3340 y vivimos en República Dominicana. Muchísimas gracias por la información, espere un momento para acceder a su cuenta en el sistema. Ya tengo su cuenta en el sistema, ¿podría decirme la razón de su llamada? Bueno, mi amiga compró una muy alta cantidad de Robux y a ella le gustaría cancelar la compra y recibir un reembolso de todo el dinero. Entiendo perfectamente a lo que se refiere señorita, ¿podría decirme la razón exacta por la cual le gustaría cancelar la compra? Bueno, queremos cancelarla porque cometimos un error al comprar los Robux. Un error, ¿qué clase de error si se puede saber? Eh, déjeme preguntar. Dame el celular. Mire señor, compramos los Robux por accidente y necesitamos el dinero porque mi papá necesita una operación y se va a morir si no conseguimos el reembolso. Entiendo su punto señorita pero si revisa los términos y condiciones que están estipulados en la página número 7 párrafo 5 verá una información que dice que los reembolsos y devoluciones de dinero solo serán efectivas si la transacción realizada fue mediante algún tipo de fraude, robo de identidad si tiene una razón válida estipulada dentro de los artículos 9 y 10 de los términos y condiciones de Roblox. Básicamente fue un fraude lo que ocurrió, así que deme el dinero por favor. Señorita recuerde que si esto fue un fraude, primero debemos de hacer un requerimiento de una investigación y si encontramos algo fraudulento la persona que realizó el fraude será sometida ante las autoridades y enfrentará graves cargos como lo estipulan las leyes de uso justo de Roblox. Oh my god, señor ya que usted sabe nuestro caso, ¿tiene alguna idea de qué podemos hacer para conseguir el dinero? Lo más que podemos hacer es someter su caso bajo revisión constante y si recibimos alguna notificación de cualquier otra acción que podamos hacer, le estaremos avisando. Está bien, no sé lo que dijo, pero hágalo por favor, avíseme si encuentra alguna solución. Algo más en lo que le pueda ayudar. Por ahora es todo. Pase feliz resto del día. Entonces dijo que nos devolverán el dinero. En pocas palabras dijo que estamos jodidas y que si insistimos mucho con la idea del fraude, podríamos ir a la cárcel o algo peor. Mierda, entonces ¿qué hacemos? Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte si aún no estás suscrito y dale like al vídeo para seguir subiendo las demás partes. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.